hola amigos bienvenidos a este su canal el día de hoy hablaré acerca de ladder qué es cómo funciona qué elementos tiene cómo aplicarlos en procesos secuenciales sin más vamos allá qué es la programación en ladder ladder también denominado lenguaje de contactos o de escalera seguramente recibió este nombre porque tiene un parecido a una escalera claro que una escalera normal y no como esta escalera toda torcida que parece a la resolución de tu examen que ni tu profeta entiende es un lenguaje de programación gráfico muy popular dentro de los controladores lógicos programables o plc es debido a que está basado en los esquemas eléctricos de control clásico su principal ventaja es que los símbolos básicos están normalizados según la norma de ama y son empleados por todos los fabricantes entonces este sería una breve introducción acerca de lo que es la programación y ladder en este vídeo no voy a hablar acerca de historia ni de origen de lo que es ladder eso lo puedes leer en tus tiempos libres o cuando estás esperando a tu nota acá como quien dice nos vamos a ir directo al grano con este pequeño circuito voy a explicar todas las partes y elementos que posee las dos líneas verticales que están en los extremos son las líneas energizadas por ejemplo si este circuito lo tuviésemos en físico representarían a los voltajes de alimentación de 24 y 0 voltios claro que este es una suposición ya que toda la programación se realiza en un ordenador también tenemos los ron pero no voy a pensar que es este ron de esos que te echas una tranca cada fin de semana para este caso ron es una palabra en inglés que significa peldaño o escalón que son todas las líneas horizontales que componen el circuito todos los elementos encerrados de color rojo normalmente son las condiciones es decir son elementos de entrada como pulsadores interruptores sensores marcas o memorias también tenemos las acciones es decir elementos de salida que son los actuadores como motores cilindros válvulas etcétera también son los indicadores o marcas o memorias pero como ya tocamos lo que son entradas y salidas entonces veamos esto cómo funciona con un plc acá se muestra lo siguiente por el lado izquierdo tenemos las entradas que pueden ser los pulsadores o sensores que estos van conectadas a las entradas del plc por intermedio de un amplificador si éste lo requiere también tenemos que las salidas del plc van conectadas a los actuadores esto puede ser por intermedio de algún tipo de elemento ya que no todos los los actuadores pueden ser alimentados directamente a las salidas del plc pero entonces dónde se hace exactamente la programación en ladder y es ahí donde entras tú con tu computador sabiendo cuáles son ya tus entradas y cuáles son tus salidas y se haría la programación en ladder de acuerdo al requerimiento de la máquina o planta que se desea controlar volviendo al circuito anterior tenemos que la lectura se hace de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo ahora vamos a ver todos los elementos los que son más usados para construir el circuito ladder en primer lugar tenemos el contactor normalmente abierto éste se activa cuando hay un 1 lógico en el elemento que representa puede ser una entrada física como pulsadores sensores etcétera también representa una variable interna o un bit del sistema contactor normalmente cerrado esta es su función es similar al contactor normalmente abierto con la única diferencia que se activa cuando hay un 0 lógico bobina normalmente abierta ésta se activa cuando la combinación que hay a su entrada es decir a la izquierda da un 1 lógico suele representar elementos de salida como actuadores o variables internas bobina normalmente cerrada su función es similar a la bobina normalmente abierta con la única diferencia que se activa cuando hay un 0 lógico al lado izquierdo esto lo voy a explicar con más detalle más adelante cuando veamos ejemplos las bobinas set y reset normalmente trabajan juntas es decir la bobina set una vez activada sólo puede ser desactivada por su correspondiente bobina reset entonces éste serían todos los elementos básicos los que son más usados para realizar el circuito en ladder también hay que ver lo que son las etiquetas las que son representadas en cada elemento para saber qué tipo de elemento es para este caso he considerado dos tipos de símbolos pero significan lo mismo como podemos apreciar en el ejemplo de la parte superior tenemos con los símbolos número 1 y en el ejemplo de la parte inferior están con los símbolos número 2 esto se puede apreciar en los distintos softwares que se utilizan para hacer la programación ladder estas son etiquetas que se le coloca por defecto pero se le puede cambiar por algún otro tipo de nombre ahora veamos algunos ejemplitos con frases algunos libros lo consideran como proposiciones o oraciones yo en este caso solamente lo voy a dejar como frases porque me hace recordar a mí la frase podría decir lo siguiente si a se activa entonces ya se activa o también podría decir si a es verdadero entonces ya es verdadero en el lado izquierdo podemos apreciar cómo sería esto en ladder y se interpreta de la siguiente manera si la entrada a se activa es decir pasa de 0 a 1 entonces en la salida y se debe activa otra frase muy común sería esta si a y b se activa entonces y se activa otra frase muy común sería esta si a y b se activan entonces y se activa la interpretación en ladder sería de la siguiente manera si la entrada a se activa y la entrada b se activa entonces la salida y se activará para este caso deben estar activadas simultáneamente tanto la entrada a como la entrada b para que pueda ser activada la salida y otra frase o proporción lógica sería si a o b se activan entonces y se activa para este caso la interpretación en ladder sería de la siguiente manera si la entrada a se activa o la entrada b se activa entonces activará la salida y entonces de estos dos últimos casos el primero representaría a la condición lógica ant o i y el segundo representaría a la condición lógica o o org podría darse el caso que haya frases o oraciones más largas pero podríamos ir evaluando lo parte por parte e ir armando el circuito en ladder hasta este punto creo que ya se fueron la mayoría de los que estaban viendo este vídeo pero para los que se quedaron vamos a ver un ejemplito aplicativo pero antes de seguir con la explicación te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te notifique cuando hay un nuevo vídeo vamos a tomar como ejemplo el bombillo eléctrico se desea encender y apagar un bombillo de la siguiente manera al presionar estar el bombillo se debe encender y al presionar stop se debe apagar estos dos botones tanto de estar como de stop son solamente pulsadores es decir no se quedan enclavados después de dejar de presionarlo si desea puede pausar el vídeo y tratar de resolverlo antes de ver la solución las conexiones físicas que se harían sería de la siguiente manera el botón estar que es normalmente abierto iría a la entrada y 1 el botón stop que es normalmente cerrado iría a la entrada y 2 luego en la salida q1 iría conectado el bombillo la primera frase sería si estar se activa entonces la salida q1 se debe activar aquí tendríamos la primera línea o peldaño y sería de la siguiente manera si estar si presionamos el botón estar entonces activa la salida q pero al dejar de presionar el botón estar lo que haría es se desenergiza y se desactiva la salida q entonces cómo haríamos para mantener todo esto activado la solución más práctica es agregar una memoria es decir al momento que presionamos estar lo que hace es retroalimenta y al momento que dejamos de presionar estar esto se queda enclavado y sigue encendida esa memoria luego esta memoria lo que hace es pasa y activa a la salida q1 entonces en este caso si cumpliría con la condición al presionar el botón estar este se activa y también activa a la marca o memoria esta marca o memoria lo que hace es activar q1 para poder encender así el bombillo ahora la última frase sería si presionamos el botón stop se debe apagar el bombillo donde cree usted que iría el pulsador stop si usted está pensando que es de la siguiente manera déjeme decirle que eso es incorrecto en primer lugar solamente tenemos una salida es decir q1 no podemos hacer que la etiqueta se repita como dos salidas solamente puede ser una sola vez podemos agregar una marca o memoria pero no podemos colocar dos salidas con la misma etiqueta pero usted seguro ya se está preguntando en la salida del plc hay dos salidas pero no es así solamente es una salida sólo que está como un contactor normalmente abierto que se cierra al momento que se activa o se cumple la salida q1 y así dejaría pasar la corriente al bombillo recuerda que las salidas del plc no alimentan a los actuadores sino que éste actúa como un switch eléctrico el botón stop iría en la primera línea o peldaño como el stop en la entrada física está normalmente cerrado entonces en nuestro circuito ladder iría normalmente abierto ahora sí se cumpliría con todo el requerimiento del problema al presionar el botón estar éste activa q1 que va a la salida al bombillo pero al dejar de pulsar estar este circuito queda activado después al presionar el botón stop lo que hace es desactivar todo el circuito si usted en el circuito ladder quiere considerarlo el stop como normalmente cerrado entonces en tu entrada física tendrías que considerarlo como normalmente abierto bueno amigos esto sería todo si te gustó dale like y suscríbete así me incentiva a realizar más vídeos si este vídeo llega a tener varios like entonces voy a subir más vídeos con más ejercicios aplicativos y simularlos en los diferentes softwares